Hola a todos, acá estamos con Juan Pablo para hablar de un tema que siempre se da muchas preguntas, pero no hay respuestas universales, creo yo, que es el tema de qué es tracción, cómo medir tracción, cómo mostrarle tracción a un VC, cómo justificar que uno realmente tiene las métricas que ameritan conseguir una inversión. Entonces Juan Pablo nos va a guiar un poco sobre los distintos frameworks mentales, a través de pensar herramientas y trucos que ha aprendido haciendo esto, no sé cuántos años que venís con Luis Fabio y antes ayudando a emprendedores de Europa y la TAM a medir y mejorar sus métricas. Sí, sí, la idea, a ver, hay como varios milestones que hay que ir tratando de pasar, y el primero, que a mí me parece que es el más interesante que muchos founders con los que trabajo suelen como omitir, es primero la propuesta de valor, es tipo, si yo te picheo lo que voy a hacer, si lo picheo a mis usuarios, que los usuarios digan, sí, quiero comprar. O sea, antes de construir ningún producto, antes de tirar una línea de código, antes de cerrar un negocio, antes de nada. Es la lista de espera. Es la validación de que la propuesta que vos estás presentando en el mercado es una propuesta que la gente te parece atractiva. Hasta ahí. El producto puede estar, o sea, yo lo que digo es la propuesta de valor es tipo la utopía del producto. Si vos haces una encuesta de propuesta de valor y no te da 10 sobre 10, vas mal, porque el producto es una manifestación física de tu propuesta de valor. Por definición, es imperfecta. O sea, si vos empezás con una propuesta de valor que es 8 sobre 10, el producto va a terminar en 5, porque no puede ser un producto que es igual a la propuesta de valor. ¿Ok? Tu propuesta de valor es la versión perfecta de tu producto, donde todo funciona bien, donde todo es genial. Me parece muy importante esto que decías, que no necesitas tenerlo construido. El otro día justo hablaba con unos emprendedores que querían empezar a vender, no sé, ellos eran de Chile, querían empezar a vender en Colombia. Me dicen, bueno, necesitamos una persona que maneje. Digo, no. Vos ponés en Colombia, corres una campaña publicitaria, haces content marketing, lo que fuere. Le decís, anótense acá y después le decís, o waitlist, o si no le decís, en este momento estamos sin stock, qué sé yo. Pero validás si hay interés real de compra. Exacto. Y el waiting list no es anotar el waiting list. Es tipo, acceder al producto. Cuando cliqueaste ahí, te diste cuenta de que, bueno, hay una lista de espera. Pero, clave para mí es, o sea, ¿para qué te vas a poner a construir un producto donde no tenés una lista de espera? No tiene sentido, pensalo un segundo, ¿eh? No tiene ningún sentido ponerte a construir algo que no tiene una lista de espera. Bueno, si es un producto... Ok, pero también suena un poco extremo decir, ¿la única forma inteligente de construir es con una lista de espera? No, no es que digo de la única forma, pero digo, si no tenés una lista de espera, hay un riesgo ahí. Vos podés tener una convicción y hay gente que es súper brillante, y hay gente que es mucho más inteligente que yo, y que conoce el mercado y todo lo que vos quieras. Pero, si vos vas a mitigar riesgo, y a mí se me presentan dos founders, en la misma situación, con la misma cantidad de runway, y uno tiene 3.000 personas en la lista de espera, porque el primer mes lo gastó en eso, y el otro tiene un prototipo hecho en UX, que es un clickable prototype que no funciona. A mí me da mucha más confianza un tipo que tiene 3.000 personas en la lista de espera. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor yo sé que funciona. El UX lo hacemos de vuelta, ¿entendés? Contratamos dos personas más en UX y lo hacemos mucho más lindo. Y, en definitiva, si el UX no me funciona a mí, o no me gustan los colores, no importa. No importa. Entonces, vos lo que tenés que tratar, a lo que voy yo, es, ¿qué es lo que un founder puede hacer que más genere valor y equity value para su compañía en el día cero? Más que el UX, más que el logo, que hablamos con el tipo de branding, y decimos un logo genial. 3.000 personas en la lista de espera, ahí me llena de confianza. Perfecto. ¿Por qué? Bueno, lo que es la solución. El UX es subjetivo, ¿no? El UX deja de ser subjetivo cuando uno tiene 10.000 usuarios diarios, y hace experimentos, y demuestra que generó un incremento de 10% en conversión de la homepage a no sé dónde, pero cuando arrancás, realmente es arbitrario. Y lo lindo, ¿no? Lo atractivo, el coolness, es completamente subjetivo. Pero una lista de espera, en ese sentido, es algo bien concreto, demuestra que hay alguien que potencialmente podría gustar. Exacto, hay un mercado. Ese para mí es la primera parada. Tipo, yo me junto con alguien y dicen, no, estoy pensando en esta tarde, ¿cuánta gente tiene esa lista de espera? No, porque yo necesito un producto. No, necesitas un producto para la lista de espera. Esa es la primera parada, para mí es la primera parada, lejos. O sea, antes del friends and family, tenés que tener una lista de espera. ¿Ok? La segunda parada, es también súper clave, para mí, que es, bueno, ok, tenés una lista de espera, tenés una propuesta de valor que a la gente le parece interesante, que quiere ver más. En definitiva, lo que te dijeron es, quiero ver más. No te dijeron más que nada, no te dijeron nada más que eso. El próximo es, retención. ¿Ok? Vos me tenés que demostrar, que tenés un concepto de producto, que en alguna instancia, la gente decide, con la que la gente decide quedarse con, compara lo que está haciendo hoy, con lo que está haciendo con vos, y dice, no, me prefiero quedarme con esto. Entonces, eso que necesitas, no necesitas 3.000 usuarios, 4.000, necesitas un piloto, chiquitito, 50, 100 usuarios, esos 100 usuarios, 35% de vos te dijo que, yo ahora la forma en la que, ponerle que vos tenés un producto, que te ayuda a, no sé, comprar, es un producto que te manda verdura a tu casa, y es súper fresca, todo orgánico y demás. ¿No? Y cuando te encontrás, y vos lo usaste durante dos semanas, y te encontrás con un amigo en la calle, y tu amigo te dice, che, ¿vos dónde compras verduras? Ah, yo compro con Hernán. Eso es adopción. ¿Ok? La definición de adopción, no, me gusta mucho el servicio de Hernán, me parece súper práctico. Hernán, te doy un 8 sobre 7. ¿Qué es 8 sobre 7? ¿Qué hablas? ¿10 sobre 5? ¿Atención? ¿Disponibilidad? No. La cosa es cuando vos te cruzas con un amigo en la calle, y te dice, ah, ¿errache? ¿Dónde compras verdura vos? Ah, yo compro con Carlitos. Eso es adopción. Y vos lo que estás buscando, es algo de adopción. ¿Por qué? Porque cualquier producto, no importa qué tan fantástico sea, qué tan lindo se vea, si vos no tenés retención, estás muerto. Tu costo de adquisición se va al techo, y sonaste. Entonces, primera parada, hay mercado, tu concepto de producto, tiene alguna atracción de mercado, a la gente le parece interesante. La segunda es, cuando lo vieron, y lo experimentaron por primera vez, ¿se quieren quedar o se quieren ir? Porque si se quieren ir, vamos a muerto. De nuevo, es súper medible, y por supuesto se mide con cohorts, y todo esto tiene mucho que ver con Jobs to be done, que hablamos el otro día, y creo que es una metodología tan simple, tan pura, porque básicamente, Jobs to be done, si pensamos del waitlist, lo que estás viendo es que realmente hace un trabajo que alguien quiere que sea hecho, ¿no? No importa cómo. Y para llegar a este piloto, me imagino estaremos de acuerdo en esto, si no, no discutiremos en esto acá, es que esto no tiene que ser una solución escalable, ¿no? No, para nada. La verdura la pueden entregar a mano, ¿sí? Como las historias de Airbnb, iban y sacaban ellos las fotos, porque tenían miedo que los, la gente ponía a alquilar sus ubicaciones, hasta que malas fotos, ¿no? El primer piloto de Airbnb, fue, era un Wizard of Oz, era su departamento, tenían un, en San Francisco, un departamento extra, pusieron un colchón inflable, y lo alquilaron por tres semanas seguidas, y dijeron, bueno, caminó, vamos a hacer algo más escalar, algo que tenga más sentido, pero, el primer piloto, que respondía a las típicas preguntas, de alguien iría a la casa de un desconocido, y quedarse a la noche, porque va a pensar que lo van a asesinar, no, tres semanas seguidas, full accommodation, boom, es 100% sin escalar, puedes hacer un Wizard of Oz, que es tipo, tenés un UI, y atrás vamos todos laburando a mano, incluso puedes hacer un concierge, que es tipo, ok Hernán, te tomé el pedido, gracias, y a los dos días, caes vos con el pedido de la verdura, el mismo día, vas, compras en la verdulería, te fijás que sean buenas, y las traes y se las entregas, y haces eso durante dos semanas, y Hernán dice, no, yo compro con Juan Pablo, listo, el concepto está aprobado. Exactamente, y eso va a hacer que, cuando estén hablando con un inversionista, todo sea diez veces más fácil, porque podés mostrar datos, nos podés mostrar realidad, en vez de andar siempre en el, en la visión, y en yo creo que, ¿no? Exacto. Bajar riesgo en las hipótesis, ¿no? Y de vuelta, esto lo digo muchas veces, pero es, es muy importante, los VCs, no es que uno es un amante del riesgo, un VC funciona en distintas etapas, puede ser Pre-Seed, Seed, Seriedad, Growth, y es gente que se siente cómodo, evaluando determinados tipos de riesgos, en determinada instancia, ¿sí? Entonces, todo lo que ayuda a Deep Risk, el negocio lo están haciendo, de sus hipótesis de trabajo, mucho mejor. Sí, y a mí como un venture partner, yo me encuentro con alguien que, pasó tres semanas, las primeras tres semanas del negocio, haciendo un waiting list, yo sé que el tipo pone, pone el recurso, en el lugar correcto, el tipo pasó cuatro semanas, con el tipo del logo, y tienes un logo buenísimo, me suma poco, vos tenés que entender, que nosotros nos están pidiendo, recursos, y yo me voy a fijar, cómo los consumís, vos me decís, tengo tres mil personas en el waiting list, después de tres semanas, sin gastar nada en marketing, yo me pongo contento, inmediatamente, le digo, a este tipo, cuando le demos, 150 mil dólares, nos vamos a la luna, que es muy, seguramente, lo que uno va a hacer, hace seis meses, para ser, seamos explícitos, el wait list, ya que uno lo hace, lo va descremando de a poco, tenés tres mil, tomás cincuenta o cien, hacés un servicio, tal vez, completamente caqueado, a mano, completamente no escalable, para tener muchos más insights, reales, de gente que lo está usando de verdad, que te responden, todos conocemos muy bien, todos los, la imposibilidad de preguntar a alguien, y obtener respuestas, realmente honestas, no, no por esa mala intención, sino que los usuarios, a veces no lo saben comunicar, no, no solo eso, nosotros todos somos, como, intrínsecamente, las respuestas van a estar, es lo único, lo que uno quiere que sea, no es lo que uno realmente es, es, sí, yo, todos salimos a correr, todos meditamos, pero cuando te fijás, no, viste, es como, haces una encuesta, quién quiere que salven las ballenas, todos quieren salvar las ballenas, pero en el Zodiac, en Alaska, luchando contra, contra los, están cazando ballenas, hay tres tipos, bueno, la clásica, encuesta mal hecha, ¿no? que uno dice, te interesaría un servicio que mejore, tal cosa, bueno, sí, claro, el tema es, cuánta fricción me genera esa problemática, ¿no? tal vez el concepto, ¿no? de frecuencia, sí, y fricción, es bueno traerlo, también a la mesa, ¿no? cualquier cosa que sea mejorar, alguien va a quedar consumida, el tema es, cuánto esfuerzo me lleva, resolver esa problemática, con qué frecuencia me lo enfrento, ¿sí? qué tan fácil de adoptar es la solución que me planteás, se plantean el día, si lo usan de verdad, es lo que cuenta. Exacto, y un montón de gente que me encuentro con productos que quizás no funcionan, que me dicen, no, mis usuarios son, no tienen, no tienen, tienen tiempo escaso, y le digo, mirá, todos tenemos el mismo tiempo en el día, son 24 horas, parte del tiempo dormimos, lo que te dicen tus usuarios, es que no tienen tiempo, para lo que vos estás planteando, o sea, me dicen, no, son, son muy vagos mis usuarios, vamos, no hay nadie, vos estás planteando una transacción, que es tu propuesta de valor, y le están diciendo, no, gracias, no es que tienen menos tiempo que el resto, eso lo veo todo mucho en, en, en user personas, que hacen las personas, en UX, y dicen, no, time poor, no, time poor no, somos todos time poor, todos tenemos, no hay nadie que dice, che, yo tengo un tiempo acá, que no sé qué voy a hacer hoy, exactamente, no es una segmentación válida, no, y es un emprendedor que empieza el producto, y después se la va golpeando con la gente, realmente, lo que hay que hacer, y es importante cuando no sé cualquier encuesta, es asegurarse que estás hablando con un segmento homogéneo, ¿sí? Pues si yo hablo con dos, pochimams, ¿no? Un recién graduado, dos universitarios, y cinco cuarentones como yo, no sé, casados con familia, y quiero sacar algún data point de eso, lo que voy a tener es puro ruido, ¿sí? Entonces, ese wait list, después de que segmentarlo en pedazos, no en chunks, que sean lo más homogéneos posibles, para poder testear y sacar alguna información válida, ¿no? Sí, sí, y segmentarlos en función de la necesidad, no tanto de la demográfica, necesidad, el típico es tipo, si tienen la misma necesidad realmente, si el job es el mismo, y el problema es el mismo, y la otra cosa que para mí es clave, en todo esto de los pilotos, es que, el piloto es un proceso de diseño, no es un proceso de tipo, bueno, vamos a armar lo más que podemos, lo vamos a hacer un release, y vamos a ver si la gente está contenta, no, agarrad los recursos que tengan, y lo dividís en cuatro, y decís, vamos a usar un cuarto, para hacer el primer release, después vamos a usar otro cuarto, después vamos a usar otro, vamos a hacer distintos releases, y vamos a medir, product market fit, vamos a medir retención, y demás, ¿por qué? Porque vos me caes, yo soy un venture partner, vos me caes, si nos hicimos cuatro releases, este es el primer product market fit score, 10%, después subimos a 15, después decimos 17, y ahora estamos en 25, yo te veo, ejecutar, y te veo, hacer deployment de recursos, y esos deployments, hacen impacto, sobre el bottom line de la compañía, que es la retención, en este momento, tenés, tres mil platonas, tenés una lista de pedas, tenés 150 clientes, retención es mi primer problema, y yo te veo. Perdón, ahí lo otro importante, que dice mucho sobre la mentalidad del equipo, ¿no? Tenemos que pensar, una startup, que es una startup más, a todos niveles, pero definitivamente, super early stage, es una organización, ¿sí? diseñada para aprender, ¿sí? e iterar, y encontrar, eventualmente, un producto que sea, repetible y escalable, repetible, uno tiene que saber, cómo encuentro a mis clientes, quiénes son mis clientes, o cuál es el shop, que necesitan, to get done, ¿no? En cuál es la problemática, que tienen, y poder después, eventualmente, eventualmente, encontrar una forma, de hacerle escalable, pero preocuparse, porque algo no escale, antes que tengas, un waitlist de 100 mil, es perder el tiempo. Tiene sentido, tiene sentido. Y, ¿cómo medimos Product Market? Es importante, que los founders vean, que nosotros... ¿Qué es el Product Market Fit Score, que contabas? Contanos un poco. Sí, bueno, Product Market Fit, para mí, es como la variable, para medir, cuando usted ha sido un piloto, no hay otra variable, si vos me decís, ahora, yo tuve aplicaciones, con millones de downloads, una aplicación en Inglaterra, que es una de las que más downloads, tiene de clima, y había gente, que me ponía, dos estrellas, sobre cinco, y el comentario era, hoy llovió. Yo no manejo el clima, yo te digo, ¿cuál es el clima? ¿Entendés? Y la gente... Eso es como medimos, no medimos con estrellas. La única forma de medir, es, esa famosa frase, que dice, uno no sabe, lo que tiene es hasta que lo pierde. Y vos lo que tenés que hacer, es plantearle al usuario, ¿qué pasa mañana, si nosotros damos de baja el producto? Entonces ellos inmediatamente piensan, ok, si vos das de baja el producto, yo tengo que volver a lo que hacía antes. ¿Qué hacía antes? Y comparan inmediatamente lo que hacen hoy usando tu producto, con lo que hacen antes. Y te dicen cómo se sienten. Tienen tres opciones. ¿Me siento indiferente? ¿Me siento decepcionado? ¿Me siento muy decepcionado? Lo que estás buscando, es que más o menos el 40% de tus usuarios, te digan que están muy decepcionados. Frena. Todo el mundo me dice, no, eso es súper fácil, yo a 70% hago. Les pido que hagan la encuesta, que lo hagan bien, no mandando un survey, ni nada por el estilo, haciéndolo con un número representativo de usuarios. Si tenés 50 usuarios en tu piloto, agarrás 10, más que suficiente. Llamalos, y preguntarles. Ese es el número. Y tiene que ver con adopción. Básicamente, alguien que dice, estás muy decepcionado, si tu producto se da, es porque ya ha adoptado tu producto. Si yo estoy algo decepcionado, significa que el producto que estaban antes, que órganos que están usando tu producto, porque son granales, no está tan lejos. Y te dice que no le importa, porque probablemente nunca más vas a usar tu producto. Entonces, esa para mí es la clave. Es buena esa aclaración que haces ahí. Adopción no es usar. Adopción es la incorporación como parte de mi vida. Me cuesta ver mi vida sin tu producto. Exacto. Te encontrás con un amigo por la calle y te dicen, ¿Cómo compras verdura? Ah, yo le compro a Hernán. Eso es adopción. Si te dicen, no, voy a la verdulería, no le compran a Hernán. Compran en alguna verdulería cuando se cruzan con una verdulería. Entonces, esa es la clave. Adopción es que la persona automáticamente comunique tu solución como la forma de ejecutar el job. That's it. Perfecto. Y los humanos somos seres de costumbres. Una vez que nos hacemos una costumbre, y eso forma parte de cómo yo resuelvo cierta problemática, terminamos volviendo ahí. Eso es lo que va a dar después lindas métricas de retención a lo largo del tiempo. La forma más fácil de construir valor. De construir valor. Exacto. Retener. Así que esa segunda parte del piloto tiene que ver con diseñar un producto que retenga. Pero es un proceso de diseño. No es un proceso de testeo, es un proceso de diseño. Estás diseñando. No estás agendando releases que ya sabés desde el principio. Estás literalmente diseñando. Tenemos un Product Market Fit Score de, no sé, 25 y subiendo, y el waitlist es grande. Hicimos algunos pilotos y después, ¿qué? Y después hay que operar. Después hay que pasar a un proceso donde ya empezamos a usar revenue, donde podemos empezar a medir ARR, donde podemos empezar a operar el negocio, pero ni siquiera mirando el profit, ni siquiera mirando si estamos haciendo plata o no. Estamos mirando el lado de la gente está pagando, they're willing to pay, están dispuestos a pagar, están, se quedan en el producto y tenemos un revenue retention que podemos medir y que podemos empezar a, como en alguna instancia, evaluar la cartera de clientes que tenemos dentro del producto y dentro del waiting list. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar por el ratio de LTV a caca, por ejemplo? El ratio de LTV a caca, desde mi punto de vista, es un problema de diseño de startup. Tiene que ver con tu canal y con tu modelo y tiene que ver con cómo vos diseñás la compañía. Es un proceso de iteración hasta que encontrás el ratio correcto. Es un problema desde el principio. O sea, cuando vos des 4Fix y decís cuál es mi segmento de mercado, cuál es mi producto, cuál es mi canal y cuál es mi modelo, esas cuatro cosas tienen que encajar bien desde el principio y tienes que estar todo el día obsesionado con mejorarlo. Pero es una en definitiva a lo que iba es el caje evoluciona mucho, a veces vienen y dicen conseguí, no sé, primeros 20 usuarios, con cero inversión. Ok, sí, porque son amigos, hiciste un post en Twitter o algo. El caje evoluciona mucho no es lo mismo cuando uno empieza a tener cierta atracción y empieza a ir a esos segundos o tercer grados de separación. Entonces, creo que en las etapas muy tempranas el caje no dice nada. No dice nada. Es más teórico de lo que viene. Exacto. Es teórico. ¿El caje real del piloto? Exacto. No dice nada. Tal vez, a ver si estás de acuerdo con esto, pensando, volviendo a los forfeits, uno tiene un LTV-CAC que tiene sentido en función de los forfeits, cómo voy a hacer el canal, la adquisición, la entrega, demás. Primero uno mide que haya willingness to pay, que haya retención, que haya adopción de producto. El CAC va a estar muy oscilando, pero actualmente, tal vez después de que uno sale del piloto, uno empieza a prestar más atención a estas estrategias de adquisición, ¿no? Sí. Y hay una etapa ahí, y hay un punto que vos lo ves claro en las startups, que es cuando encuentran quién es el cliente. Vos hablás con una etapa temprana con una startup y todos tienen súper claro quién es su cliente y te explican y te dan demográficas y demás. Pero llega un momento, y vos lo vas a ver en el revenue y también en el CAC, que hay como un fine-tuning donde dicen, no, lo encontramos. Encontramos quién es el cliente, el cliente le ha mandado dos mails y compra. Y ahí es cuando el fine-tuning del CAC empieza a tener sentido, cuando realmente encontrás el segmento y tenés bien claro quién es tu cliente. Y las curvas de ARRA hacen clave. Lo ves, has escuchado. Yo, lo que me gusta mucho contarle a los emprendedores cuando hablamos de clientes es que me cuenten con historias pero reales, que ARRA ni llamen. Un grupo de gente que usa mucho el producto, no sé, en general se lo oían tres veces por semana y unos que se lo oían ocho. Me dicen, no, si son los de, no sé, los de Buenos Aires o los de Cusco, lo que sea. Hablaste, ¿no? Literalmente, ¿con cuántos hablaste, no? Hiciste una call, decís, hola, veo que usás mi producto mucho, contame por qué. Pero esa respuesta es sorprendente, ¿no? El piloto es el mejor, la mejor situación para eso. Yo lo digo siempre, es el piloto es el momento para generar este hábito de levantar el teléfono a las ocho de la mañana y llamar a cinco clientes. Sin agendar, sin nada. Es tipo, soy Juan, de, tenés dos minutos y te vas a hacer tres preguntas. Cuando vos entrás a una sala de reunión con un VC y dejas de hablar de el problema, empiezas a hablar de tus clientes, se nota. Se nota, pero, y el piloto es el mejor momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque el piloto es un proceso de diseño donde vos tenés que aprender, pero, incluso los nombres, yo te lo digo, cuando están haciendo un pitch, dejame el nombre, poneme la foto, poneme el nombre de la persona con la que hablaste. Este Carlos tenía, antes de usar el producto tenía muchos problemas. Ahora come verduras todos los días. Nunca tira una verdura a la basura. El valor de los estudios etnográficos es impresionante. A veces, a algunos emprendedores les parece bueno, pero son 8 casos o 10 casos y parece que puede no ser muy riguroso. La realidad es que salen un montón de cosas. Es importante hacerlo. Las empresas grandes lo saben y lo hacen. Contrata. No hace falta contratar a una consultora y simplemente, como decías vos, hacer una llamada y entender. Y ahí es donde uno va a descubrir a veces los... los unknown unknowns. Uno nunca preguntó por tal cosa, pero nunca se le ocurrió que la razón real que uno usa el producto era porque, no sé, tengo un problema de autoestima. Pero de golpe hablas y te dicen desde que empecé a usarlo me siento mejor y me da más confianza para salir a correr, por ejemplo. y tal vez había uno de los beneficios que estaba oculto o no evidente. De los features, exacto. Y eso está bien. Para eso iteramos y vamos aprendiendo y eso es tener una escucha activa real del cliente. Sí, sí, totalmente. A ver, nadie, como lo explico yo, nadie es un Kanye West. No podés diseñar un producto en el pizarrón, traerlo al mercado y es un 10 sobre 10. Solo Kanye West hace un disco en el estudio, lo trae y todo el mundo le gusta. Entonces, no trates de hacer eso. Hacelo como las personas comunes. Incluso Kanye West hace listening parties, pero no importa. A lo que voy es, es parte del proceso de diseño. No te hace ni más fuerte ni menos fuerte. El piloto es un proceso de diseño y lo que viene después del piloto que también tiene que ver con crear tu producto, es un proceso de diseño. Las cosas no están mal, hay que cambiarlas. No están mal. Hay que cambiarlas. Lo que está mal es para aprender, ¿no? Y creo que esto aplica también para cosas hablando muy de etapa temprana, pero también para un poco después. Siempre hay que mantener con esta mentalidad de ir probando y esta ingenuidad y esta humildad de que tal vez lo que pensé que era la mejor solución no lo es. No es que el usuario me pago o mi usuario no tiene tiempo. Yo no estoy siendo eficiente o le estoy hablando a la persona incorrecta. De algo que no le interesa. Exacto. Estás hablando de algo que no le interesa. La propuesta de valor no le cierra. La transacción no funciona. Esa es clave. Bueno. Bueno, yo creo que nada, podríamos seguir por mucho tiempo, pero hemos cubierto un poco los temas iniciales. Está bueno y también en este contexto justo actual que levantar capital está siendo más difícil y que los mercados están revolucionados. Creo que el gran mensaje esperanzador de esto es no hace falta mucho dinero para esto. no hace falta para lograr tracción. Es el típico sí. Toda la gente que esté en seed seguro que lo escucharon. 95% de la gente. Yo cuando hice mi primer seed round lo primero que me hicieron fue no hay enough traction. Me decían ¿qué carajo es traction? Es eso. Un waiting list, un piloto, un poco de revenue. En esa línea todo lo que quieras con data y y contar la historia con data. No es o sea mostrar tu retención mostrar tu Product Market Fit Score. Mostrarlo con data. Data, sí, bien medida con cohorts y también con este con las historias lo más estnográfico bien baja de tierra, ¿no? Mostrando que uno conoce realmente esa persona que no es solo el número. Hay que manejar esa dualidad. Súper. Presentar a las personas, presentar a los clientes. Bueno, buenísimo JP. Vamos a cortar acá y seguimos seguimos en unas semanas. Dale. Un abrazo. Un abrazo. Chau a todos. Chau.